El cordón epidemiológico funcionó, puso como ejemplo aquí la provincia de Duarte y San Francisco, municipio de Cabecera, pero también Puerto Plata, con el tema del auto llamado peregrino, líder religioso de las masas, y él entiende que eso funcionó. Aparentemente el gobierno no quiere complicarse la vida y proponer un cierre, ni siquiera, ni toque de queda, ni nada por el estilo, aguantando llegar hasta el 16 de agosto que les toca entregar. Aparentemente quiere dejarle esa papa caliente a las nuevas autoridades que tomen esas medidas drásticas. Creo que algunos lo pueden ver como algún nivel de irresponsabilidad, el no tomar algún tipo de medida fuerte, a raíz de que van creciendo los casos. Esa imagen que estamos viendo en pantalla me llegó de una amiga que vive en la zona Nestalí, Nestalí 1 o 2, no recuerdo ahora bien si es el 2. Bueno, en la zona de Nestalí, la urbanización aquí en San Francisco, que por el lado del río Jaya, ese camión está extrayendo los recursos del río, la arena, la gravilla, y todo el mundo sabe para qué uso. Entonces el llamado es a las autoridades de medio ambiente. Esto es un pan nuestro de cada día. Hay que llamar a María Brito, quien es la Fiscada Junta, la Procuradora Junta del Medio Ambiente, y también a la, no sé quién está a cargo de la alcaldía, de allá de San Francisco de Macorín, en esa área, y darle seguimiento porque, caramba, esto es, como tú dices, el pan de cada día, pero tenemos que tratar de una forma u otra, luchar en contra de esa persona desampensiva que están matando nuestros ríos. Así es, un río que languidece, que ya no está en sus buenas, que es un recurso natural que necesitamos para la sobrevivencia. Entonces les traemos el material para la construcción, para venderla, para explotarlo de manera irresponsable. Así no vamos a llegar a viejos, como decimos los dominicanos, y debemos dejarle, heredarle a nuestros nietos y bisnietos y nuestros hijos, heredarle una casa grande, que es nuestro planeta, habitable. Y si les seguimos de esa manera irresponsable, no será así. Así que atención a las autoridades. Lo único que tienen que hacer es el cumplir la ley. Es así de sencilla. Aquí hay, este es el país de más leyes, creo que del mundo, pero no la hacen cumplir las autoridades. No se ven las sanciones que deben poner drásticas a esas violaciones. Entonces, ¿para qué deje de estar ocurriendo? Ya está bueno. A cada rato esas mismas denuncias, no solo aquí, en el país entero. En el país entero, entonces ya está bueno de esa irresponsabilidad. El ciudadano responsable hace la toma y trata de que nos llegue a nosotros para que sirvamos de canal para la denuncia. Es lo único que podemos hacer. Quienes deben aplicar la ley, entonces son los responsables de esas incumbencias. El Ministerio del Medio Ambiente y también la Alcaldía por el área de Medio Ambiente. Me dice mi hermano Junior, mi hermano de Maús, que también Foresta tiene que ver con este tipo de trabajos, de acción. Así que también, atención a Foresta. Pero Foresta es más para árboles. Claro, todo está ligado y combinado, por supuesto que sí. El Medio Ambiente, todo eso está ligado. Miren, tengo estas imágenes, señor director, de Mamá Tingó, que piden agua, señores. El sector Mamá Tingó. Sí, miren, esto da pena, esas imágenes. Eso es tétrico, lo que vemos ahí, la cantidad de personas. Y los bonitos, miren cómo están esos niños. Con barricas y tocando. Lo malo es que no beban a poca gente con mascarilla. Deberían, atención a los políticos. Ya pasó las elecciones, cojan para los barrios, sigan regalando mascarilla a todos. Del PRM, del PLD, de la Fuerza del Pueblo. De lo más probable no la gastaron todas. Exactamente, ahora seguro la vamos a vender. El PLD dijo que tenía dos millones de mascarillas, el PRM habló de un millón. Gánense, gánense. Y aquí no. Que usted venga aquí, que no le podemos pasar por ahí lado, porque uno mismo se siente malo hoy. Porque con qué nos vamos a bañar, con tierra. Y que nos salvemos, y que nos salvemos de la enfermedad. Nosotros tenemos tres meses que no nos llega agua. Usted ve que es caigando potecitos de agua donde aparece. Entonces, no puede ser que a nosotros nos tengan en esas condiciones. Habiendo una tubería ahí por ahí, que el agua llega y no nos la mandan. Yo quiero saber cuáles son los motivos que hay de que no nos mandan el agua. Entonces, nosotros tenemos el presupuesto de que si a nosotros hoy, esta tarde o mañana no nos llega agua, vamos a ir, nos vamos a ir a la principal, a que no pase ni mime por ahí con los demás vehículos ni nada. Le vamos a hacer una huelga. A mí no me gusta hacer escándalo, pero eso es lo que hay que hacer. Porque de alguna manera tiene que llegar a ti. Roberto, ¿en qué parte hace eso? Yo mamá te incó. Es veloz. Te voy a ir a ir por ahí para que conozca. Yo lo escucho. Nosotros te escuchamos bien a ti. Te escuchamos. Sí, el director, lo que está un poquito bajito. Mira, realmente la situación del agua que se ha visto reflejada de manera especial en esta pandemia, que no entiendo qué hace la oficina de INAP aquí en San Francisco de Macoriti y en la provincia de Duarte en sentido general, porque un derecho tan básico, el tener un sistema de agua potable que sea decente, es lo mínimo que un ciudadano debe tener garantizado. No, y ahora urge más que nunca por el COVID. Entonces aquí hay una serie de oficinas públicas, que más que oficinas, son lugares para cumplir ciertas cuotas de favores, porque no se ve el trabajo que hace en pleno 2020. En pleno 2020, señores, ¿cómo es que huelga por agua? O sea, la Tercera Guerra Mundial se presumía que iba a ser por agua, o qué sé yo, pero por Dios. Veloz y Raquel, el problema, que casualmente ya hablaba con amigos de aquí en New Jersey, que estaba de visita, quiero enviarle un abrazo, un beso a mi hermana, ya que le encontré, a su esposo José, que como siempre me dan a pensiones de rey cuando visito su casa. Mire, y hablaba precisamente que el problema no está en la población, está en los políticos, ¿por qué? Por una mala planificación. Esperemos que este alcalde actual, y son de las cosas que quizás Alex Díaz, en su pasada administración, se enfocó en solucionar el problema, más no bien en prever problemas. Y uno de estos es que hay muchos sectores populares y varios que comienzan con solares improvisados y comienzan a hacer calles y todo. Entonces, lo que tiene que hacer, porque ya después que esos solares están ahí y las casas, lo que tiene que ir la alcaldía, el mismo, los diputados, el senador, y hacer un levantamiento para que entonces ya sea conjuntamente con las autoridades locales y las autoridades, por ejemplo, de la OISOE, y del gobierno, y la misma gobernación, hacer una planificación para hacerles lo que es el alcantarillado, el agua negra, el agua potable, si necesitan un tanque, porque para eso ustedes están, los políticos, no es para probar el problema, es para prevenir, y eso es lo que nos hace falta en República Dominicana, una política preventiva, no una política de estar solucionando problemas que se pudieron evitar. Miren, y hablando de política preventiva, estoy esperando a ver, bueno, hubo una designación en el Estado Mayor, no recuerdo el nombre, es el quegua de espalda de Hipólito Mejía, pero quiero saber el tema, quién será el jefe de la policía, porque... Director, recuerda, ya los títulos de jefe... Jefe, se quedó con tu vida. Sí, se quedó con tu vida. Me preocupa porque se atigue a sus anchas. Miren esta joven que fue despojada de una cantidad de dinero y de su celular, eso fue en San Francisco de Macorís, específicamente en la calle Salcedo, esquina Bonó, a plena luz del día, le llevaron su celular, un iPhone 8 Plus, un iPhone 8 Plus, y 5 mil pesos. Vamos a ver las imágenes. Ahí está. Miren el modo operado, parece un motoconchero, y ya no andan entre a dos, anda uno solo. Miren las imágenes. Es un ángel con un monstruo. ¿Se tiene en cuenta de acto? ¿Tiene audio? No, no tiene audio, pero ahí puede ver cómo esta persona, vea, el motoconchista iba en su motor, y el ladrón iba caminando detrás de la muchacha, acechándola. Ay, Dios mío. El tipo rentó el concho, y le dijo, mira, tú me sigues a pie, yo voy a pie y tú me sigues. El conchero tiene un yaquecito, eso de, incluso a los concheros, o sea, atención a la asociación de motoconchistas de la República Dominicana, a la asociación de motoconchistas. O sea, ojo con esto, chequen, porque hay motoconchistas que son muy serios y se ganan su pan de cada día, pero hay otros que se están prestando para este tipo de acciones. Y dañan el negocio, van a vayar mejor. Son tan malos, en ese caso es tan malo porque es cómplice que el mismo tipo, el jovencito que robó indudablemente. Mira qué chistecito del día, dice Milagros Ortiz Bosch, que afirma que dará curso a denuncias de corrupción al llegar a la Oficina de Ética e Integridad Gubernamental. ¿Y por qué tú dices que? Sí, ¿por qué? ¿Por qué la pusieron? Fue para ir a calentarles y sentarse. Ya, no. Tiene que darse a todas las denuncias de corrupción. Siguiendo con la, escúchame, pero siguiendo con papá, para terminar con el tema de la delincuencia, para que ustedes vean, miren ese señor, ese lo cartó la cámara, miren este señor, cómo quedó cartado. El jovencito. ¿Sí? El jovencito. Sí, este se robó un motor en una bomba de gasolina. Wow. Sí, ahí están las imágenes. Así está la delincuencia. Yo espero, yo espero el cambio. Y uno de los, mira, y lo cito otra vez, lo dije ayer, el diputado electo por el PRM, Nicolás Hidalgo, me gustó mucho la puntualización que hizo sobre él como empresario, porque no habló como político ni como diputado, ni como diputado electo, habló como empresario. ¿Qué es lo que te dice? Yo estoy preocupado por lo mismo que yo estoy preocupado por muchos empresarios y la ciudadanía, que es el tema de la delincuencia, que este gobierno del PLD no ha dado pie con bola. Desde el gobierno de Leónel, el de Hipólito y este de Danilo Medina no han dado pie con bola. Se compran Harley, se compran esto, se compran camionetas, se compran motores. Se colocaron cámaras de vigilancia, unidad al sistema 9-1-1, ¿no? No, pero a nivel nacional, a nivel nacional, como política pública que implementó el gobierno del PLD, eso es importante, ok, la cámara, pero no nos ayuda a prevenir la delincuencia. Ahora, nos ayuda para tener la evidencia de quién cometió el hecho y que luego pague, que sea sancionado. Pero entonces, medidas de prevención, ahí se quemó el gobierno, los delincuentes le doblaron el pulso indiscutiblemente. Fue una de las materias en las que se quemaron. Yo estoy esperando, yo estoy esperando el cambio. Y eso de la delincuencia, yo ya vi nadie habló mucho. Y la fórmula está, por ejemplo, en medio de la pandemia se exhibió una tecnología que yo hasta me sorprendí, no sé si recuerdan que la presentamos, el C5. Ah, el centro, sí, 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 C5I de la NASA. Una edificación suntuosa. En nuestro país hay una tecnología así, entonces, que crea una aplicación, un app, para que la gente, por ejemplo, como esa señora, de una vez suba, me acaban de atracar en tal cosa. Y ahí me meto, se le dé seguimiento y podamos llevar la estadística real de lo que sucede en nuestro país. Hay aplicaciones que se pueden hacer, le estoy dando la idea al gobierno, gratuita, un app antirrobo o un app de ladrones, para que usted denuncie. Y cuando usted ve algo, entonces así el sistema de emergencia, el 911, puede inmediatamente y las cámaras, bueno, en nuestro pueblo no hay, pero en la capital hay muchas cámaras, que se pueda visualizar, decir, ok, el robo fue talcito y se le da seguimiento y se podrían prevenir y también resolver estos tipos de robos aleatorios, o robos, si se quiere, comunes, que son de robos de celular, de cartera, rápidamente. Pero en realidad, en realidad, ese sistema de cámaras aplicables al punto específico de la delincuencia, aquí ha demostrado ser poco factible, porque cuando no es que falta dinero para comprar las cámaras, es que...